Vamos a tomar un café con aroma con el Padre Simón, el amigo del millón. Para mí es una alegría grande, ¿no? Que vamos a tomar un café y no solamente café, vamos a hablar de un mundo de cosas, ¿no? Lo que usted tenga, alguna inquietud, alguna cosa que usted quiere preguntar, ¿no? Vamos adelante, pregúnteme lo que usted nace en su corazón. En fin, como ahorita estamos en tiempos de Navidad y como usted ya sabe, todo el mundo piensa en la solidaridad. La solidaridad es importante aquí, la solidaridad es importante en estos momentos, pero yo creo que en realidad la solidaridad debería estar presente en la vida de una persona durante toda la vida. Mira, mi hijo, mira, la solidaridad depende de usted. Usted tiene que ser solidario todo el momento. Cuando nace, cuando usted se siente que usted es un instrumento de solidaridad y realmente quiere vivir en tu vida, solidaridad no significa dar cosas. Ser solidario es ser solidario con la vida. Pensar en los demás también es ser solidario. Pensar a favor de los demás también es ser solidario. Si hablamos de solidaridad, en primer lugar, Dios, un tipo solidario con nosotros, piensa en nosotros, en nuestra bienestar, ¿verdad o no? Hasta morir por nosotros. De hecho, la solidaridad es Navidad, mucha gente dice, porque Dios entrega a su Hijo gratuitamente. ¿Para qué? Para que podamos encontrar un camino nuevo de paz, de bendición, de alegría. Entonces, la solidaridad de Dios, que Él fue solidario con nosotros, nosotros estamos invitados a imitar en cierta manera esa solidaridad. De hecho, mira, yo vine de India, ¿sí? No hablaba español. Y yo decía, ¿cómo me puedo ser solidario si no hablo idioma? Si no sé nada de esa cultura. Usted no necesita saber de ellos o de las personas con quien tú vas a vivir para ser solidario. Porque la solidaridad nace en el corazón, ¿verdad o no? El corazón es más allá de las diferencias humanas. Pues si quieres ser solidario, simplemente abre tu corazón y ya sabes cuál es mejor para el otro. Ser solidario sin egoísmo. Sin egoísmo. No tienes que buscar a ti. O tú quieres sobresalir haciendo un... O me quiero dar un regalo a alguien y yo quiero que tome la foto. No, yo quiero salir en la prensa. La gente tiene que saber lo que yo estoy haciendo. No. La solidaridad es algo tan sencillo que nace en mi corazón y llega al corazón del otro. ¿Verdad, uno? Ajá. Entonces la solidaridad no necesariamente es dar cosas. Es ser solidario es abrazarle, sonreírle, ¿no? Apoyarle, mirarle bonito. Eso es ser solidario, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí para ser solidario con usted, pues. ¿Verdad o no? Y entonces, eso es importante. Usted también es solidario conmigo. Entonces, la solidaridad es mutuo. Sabes que la prosperidad inicia con la solidaridad. Usted no va a creer, unos mesesitos pasaron, me llaman del hospital del niño. Y de allá, dijeron, padre, mira, hay una niña abandonada en el hospital y no sabemos qué hacer con ella. Y dije, los padres acaban de morir los padres. Los padres tenían VIH-SIDA. Y la niña, mira, padre, la niña también tiene SIDA y llegará a vivir unos seis meses. Entonces, yo dije, bueno, hablé con otro sacerdote que estaba ahí. Dice, mira, padre, la situación es eso. Y el cura me ve la cara y dice, ya, pues, recién llegaba usted, haga algo. ¿Verdad? Entonces, yo dije, seis meses aguanto. Y el doctor dice, doctor, mande a la bebé. Seis meses. Y la bebé llegó a nuestra casa. En ese entonces, vivíamos en una sala, un baño, tres curas. Eso era la vida nuestra. La muchacha llegó a nuestra casa, contratamos a una señora, un colchoncito y arrancó la vida. Oiga, pasa seis meses y la muchacha no muere. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? De todas maneras, ya después de seis meses, ella ya tenía tres años de edad. Entonces, me llevé a una escuela. Me hablé con una directora y dije, mira, mi hija tiene SIDA, pero necesito una matrícula. La directora dijo, ya, padre, ayudamos. No hay problema. Me compré una mochila, la muchacha iba, venía. Unos siete meses. Entonces, algo, un día la directora me llama y dice, padre Simón, venga corriendo, venga soplado, me dijo. En términos guayaquileños, rápido. Y yo dije, ¿qué? ¿Murió la muchacha? Dice, no, 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 venga rápido. Me llegué a la escuela y di cuenta que había un par de padres de familia, bastante gente, que me querían faltarle respeto, me gritaron, me querían pegar, me querían hacer un montón de cosas. No, porque había escondido una verdad que mi hija tenía SIDA. Entonces, la directora dijo, padre, mira, lleve la bebé a la casa. Te ayudamos en lo que es necesario. Te damos pase de año, te ayudamos en otras cosas. Bueno, me llevé mi bebé a mi casa y ese día me metí en mi cabeza. No, me voy a hacer una escuela. No importa para una hija mía. Y hoy tengo 11, 11 escuelas, 11 instalaciones educativas. Tengo colegios, tengo talleres de capacitación. Tengo tres casas de niños. Acaba de abrir un tecnológico. Acaba de abrir un tecnológico en la casa. Miles de niños. Nunca me faltó nada. Dios es tan grande. Solidaridad. Un ejemplo de ser solidario. ¿Y la niña se viva? Está todavía entre nosotros. Es realmente, yo muchas veces no hablo de Dios. Porque yo sí creo que Dios visita a la vida nuestra en diferentes formas. Y esta niña es una de las presencias divinas de Dios. Porque a través de ella inició un trabajo y todavía sigue adelante. Y no sé cuánto tiempo más seguirá adelante ese trabajo de solidaridad. Ese trabajo de hacer el bien para los demás. Está todavía entre nosotros y está muy bien. Usted se volvió muy famoso por las redes sociales. ¿Usted la considera amiga o enemiga? Mira amigo, las redes sociales usadas bien, usadas para hacer el bien, usadas para traer positivismos, siempre será bien. Y siempre estará bien. Pero el momento que cualquier cosa no se da un uso correcto, se convierte en un elemento negativo. Pero cuando usted utiliza las redes sociales, los medios de comunicación, para comunicarse la verdad, para decir las cosas correctas, formativas y todo eso, eso transforma tu vida. Entonces, tú tienes un elemento, una herramienta muy poderosa. Pero si lo utilizas para algo negativo, pues lo positivo ya se pierde. Entonces, todo depende. Tienes la capacidad de pensar, ¿sí o no? Lo puedes utilizar para pensar mal o pensar bien. ¿Cómo hace para que los niños crezcan en la virtud de la solidaridad? Mira, una de las maneras tan sencillas es darle el ejemplo. Cuando usted logra dar ejemplo, a través de su ejemplo, gente aprende. Cuando usted da, mirando a usted, otros dicen, mira, qué cosa tan linda. ¿Verdad? Y en los niños siempre es bueno enseñar, inculcar, poner esa semilla de solidaridad. Al niño siempre hay que decir, sabes, necesitas compartir con los demás. De hecho, ahorita, por ejemplo, nosotros en términos de solidaridad, este mes, 16 de este mes, diciembre, estamos lanzando una idea que queremos hacer, llevar una sonrisa a alguien. Regáleme un balón, una sonrisa. ¿Quién sabe? A través de ese balón que alguien regalará a un niño, hacemos sonreír al niño. ¿Verdad o no? Tal vez el tipo con el balón jugará y tal vez encuentra un talento escondido en los pies. ¿Quién sabe, verdad? Próxima futboleta. ¿Quién sabe? El regalo que usted hace es la solidaridad o tomado una forma de un objeto. Es un balón, ¿verdad? Y a través de ese balón, tal vez alguien encuentra su futuro, su vida. Y eso es solidaridad, está relacionado con la prosperidad. Prosperidad no solamente material, sino la prosperidad integral. Es virtual. Seguro. ¿Cómo usted le diría a una persona que sea solidaria día a día? No importa qué tipo de persona sea. Mira, decirle a alguien que ser solidario, tienes que vender la idea cuál es la importancia de ser solidario. Cuando alguien no encuentra la importancia de ser solidario, nunca va a ser solidario. Entonces, tú tienes que vender la idea cuál es la importancia de ser solidario. Su solidaridad no hace bien al otro. Su solidaridad le hace bien a usted. ¿Sí o no? Entonces, tú eres solidario con alguien, no porque estás haciendo el bien al otro. Tú eres solidario porque tú descubres ese valor de solidaridad que tú tienes dentro de ti. El otro es un instrumento de la expresión de tu solidaridad. Y quién sabe, esa expresión de tu solidaridad puede ser, puede ser. Un ejemplo para miles, para miles, para millones de personas. A mí me conocen, yo soy conocido como Padre Simón, el amigo del millón. Esa es la realidad que yo vivo. Yo quiero tener un millón de amigos. Yo hablo en radio. El programa inicia un momento con el Padre Simón, el amigo del millón. Yo, esa solidaridad, no es que hago que la gente me está mirando, no, yo hago porque me nacen. Y la solidaridad te trae protección. Vivo en la isla tinitaria. El sector es bastante bravo. El sector es bastante complicado. Pero jamás, jamás, un día tuve problema. Solidaridad genera protección. Te protege gente, sin decir nada. De hecho, ahorita, por ejemplo, este viernes, vamos a inaugurar, lanzar una escuela de artes marciales. ¿En serio? Sí. Gastamos ya cientos de miles de dólares. Sí. Y eso va a ser gratis. ¿Por qué esta escuela de artes marciales, de defensa propia, de diferentes tipos de movimientos en la vida? ¿Por qué? Porque queremos canalizar el poder mental en un camino correcto. Solidaridad. Perdón. ¿Quién sabe? Chito Vera. Chito Vera es un tipo que va a estar con nosotros este viernes, en la casa mía. ¿No? Y entonces, realmente, estamos invitando toda la gente, toda la gente, para que a través de esa solidaridad, a través de ese, como se dice, instrumento, ese medio pequeño, queremos hacer grandes cosas. Yo soy de esa opinión, ¿no? Que es la semilla. Si queda semilla, no sirve para nada. Pero semilla, pierde su etapa de ser semilla, lo sembramos y crece. Tal vez puede ser mucho, mucho bien, a muchísima gente. Un árbol de buen fruto, en otras palabras. Sí, señor. Eso es realmente mi punto de vista, ¿no? Que solidaridad no sea limitado a un tiempo, o un espacio, o un grupo de personas. O tal vez, yo soy solidario solamente, para la gente que está relacionado, con la Universidad de Espíritu Santo. No, no. Sí, hay que romper esa barrera. Somos el mundo universal. De hecho, yo soy de India, y trabajo en Ecuador. Sí. ¿Sí? ¿Qué tengo que ver trabajando en Ecuador, si ese no es mi país? Pero no, es parte de solidaridad. Perdón, usted, aunque usted ecuatoriano, vive en otro sector, yo vivo en un sector más pobre, más vulnerado. Yo vivo la solidaridad. Y no es para el show, sino eso, nace dentro. La solidaridad, si no nace desde dentro, es unas actividades vacíos. Pero si nace de corazón, mijito, eso es una bomba positiva. No sé qué puedo decir. Pregúntenme, pregúntenme. O sea, en cuanto, o sea, tengo una pregunta que siempre me la he preguntado casi toda la vida. ¿Sí? O sea, ¿cómo hacemos que la gente, en realidad, le importe la solidaridad? Porque ahorita, más que nunca, es cuando el egoísmo está más presente. Mira, amigo. O sea, ¿cómo se le combate? Mira, no tienes que combatir. Eso no es un combate. Eso es simplemente dar un ejemplo. Combatir la solidaridad no puede ser una competencia o combatir. Solidaridad es un valor muy positivo. Un valor muy positivo que tiene que nacer en el corazón de una persona. Por ejemplo, sus padres son solidarios contigo. Te atienden muy bien. Sí. no te ven tus debilidades. No te ven... Mijo, decirle a alguien, decirle a alguien que tú no sabes escribir. Es una cosa que decir, venga, vamos a escribir. Uno puede decir que usted no va a creer, usted no va a creer. yo le comento, a veces gente mal entiende o mal interpreta cosas, ¿no? Yo pensaba cuando era niño mi mami me estaba odiando. Yo. ¿Y cuál era el motivo? Porque la viejita me arrancaba muy de mañana de la cama para llevarme a la escuela y yo no me quería. Sí, me arrancaba de la cama, me llevaba al baño, echaba agua, me vestía, me cargaba la mochila, me metía en la boca la comida, me llevaba a la escuela y a la puerta de la escuela, ahí, un beso y dentro. Oiga, pero yo me sentía que ella me está maltratando. Yo me sentía, pero después di cuenta, hoy tengo cuatro títulos universitarios. Cuatro, ¿eh? Yo antes que era cura era abogado. Se licenciaba filosofía, teología, sociología, la administración pública y la política. Sí, entonces, hoy doy gracias a mi mamá por estas cosas. Ella fue solidario conmigo, aunque no lo entendía yo. La solidaridad también es enseñar, aunque es a veces no entendido, exigir solidaridad. ¿sí? La solidaridad tiene realmente algo muy, muy profundo en la vida. ¿Cómo hacemos para unirnos a sus obras? Mira, es simplemente para unir con la obra de nosotros es muy fácil, ¿no? Hasta los que quieren conocer, hasta en Instagram, Padre Simón, usted escribe y ya sabe, porque yo, a través de la amistad, quiero hacer las obras especiales. Atender la niñez, atender la juventud, atender la familia, no en sus necesidades solamente materiales, sino en la formación integral integral de un ser humano. El ser humano tiene que ser formado en una manera correcta. Y entonces, si usted, el Espíritu Santo, la universidad, quiere sumar al trabajo, pues simplemente vemos en la página web www.padresimoneelamigodelmillon.com tenemos todo. ¿Verdad o no? O en Instagram, Padre Simón, el amigo, ahí estamos. ¿Verdad o no? O en Facebook, Padre Simón, ahí estamos. O en Google, usted escribe solamente Padre Simón y ahí estamos. Por ejemplo, hace una semana salió un reportaje que decía guardián de la educación en la Trinitaria. Porque a través de educación podemos, Espíritu Santo, puede ser, si quieren, pueden hacer no sé, un trabajo sencillo que los alumnos o lo que son familia Espíritu Santo involucren en el trabajo nuestro. En el trabajo que nosotros hacemos a través de educación, capacitación y formación y buscamos nuevas maneras de ver la vida diferente, ¿no? Formarle al pueblo aquí y aquí. Y para concluir, ¿cuáles serían sus consejos para la juventud? Ser solidario. Eso que estamos hablando, ser solidario. Pero solidario no solamente de aquí, solidario de aquí. Que hagan nacer la solidaridad en sus corazones. Que solidaridad nazca en su corazón. Y cuando nace en su corazón la solidaridad, usted siempre encontrará. Porque usted es el fuente de posibilidad y usted si quiere lo puede canalizar. La fuerza canalizado en una manera correcta es lo mejor. Entonces, lo invito que conozcan nuestro trabajo y sean un ejemplo. Ejemplo de solidaridad. Muchas gracias Padre Simón. Como lo acabamos de escuchar, la solidaridad comienza en el corazón. Esto fue un café con aroma al Padre Simón.